Hola amigos yo soy Luis Cadena y en esta ocasión quiero felicitar a mi amigo Mario Zampallo que es el nuevo propietario de este precioso bajo quinto cadena clásico de caoba zapelli con tapa de pinavete, muy hermoso este instrumento y bueno pues mi amigo Mario me pidió el tema, se llama Prueba de Amor y dice más o menos así Prueba de amor La que me diste sin ponerme condiciones aquella tarde que al querer caer el sol tú me dijiste y te di mi corazón Verdad de Dios que lo que existe entre tú y yo no es cualquier cosa siempre he pensado y pensaré que una rosa nunca se puede deshojar sin florecer y nuestro amor y nuestro amor es un amor incomparable en ese mundo no habrá un ser que se compare ni habrá motivos que nos puedan separar Prueba de amor la que me diste sin ponerme condición perdón aquella tarde aquella tarde que al querer caer el sol perdón tú me quisiste y te di mi corazón verdad verdad de Dios que lo que existe entre tú y yo no es cualquier cosa que he pensado que he pensado y pensaré que una rosa nunca se puede deshojar sin florecer y nuestro amor y nuestro amor es un amor incomparable en este mundo en este mundo no habrá un ser que se compare ni habrá motivos que nos puedan separar ahí quedó Mario bendiciones muchas gracias por la confianza y amigos si les interesa un bajo quinto de muy buena calidad completamente garantizados márquenme al 2814151394 bendiciones y que tengan un excelente excelente día